Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Señores, se acaba de formar el primer ciclón tropical en la cuenca del Atlántico, el Caribe y el Golfo de México. Y es este evento que tenemos aquí en este momento. Miren qué potente, qué potente sistema de baja presión se ve aquí, esta zona. Ya el Centro Nacional de Huracanes, después que el avión Casa Huracanes hizo un vuelo de reconocimiento, encontró condiciones suficientes y ahora es la depresión tropical número uno de esta temporada ciclónica. Me han confirmado que Cuba, antes que este evento se formara, ya había activado sus planes de emergencia. Qué bueno que así sea. Vamos a ver cuál será la posible trayectoria que va a tener este evento durante estos días que estará afectando a nuestros hermanos cubanos. Y aquí podemos observar, de acuerdo a estos modelos de trayectoria, cuál puede ser la posible trayectoria que tenga este evento. Este modelo tiene que actualizarse porque, si usted observa, aunque no siempre el centro de baja presión de un fenómeno está donde se ve la gran concentración de nubes, no menos cierto es que no puede estar en tierra. De manera que cuando se actualiza este modelo, ese centro o ese inicio de datos para los modelos tiene que partir desde aquí. Y observen ustedes en lo que es el modelo de intensidad de viento. Nos indica que partiendo ya acá como depresión tropical, su tendencia será en las próximas horas a seguir aumentando. Y se espera que en 72 horas este fenómeno, aunque no llegue a ser una tormenta tropical, o sea que sus vientos superen los 63 kilómetros por hora, si va a permanecer como un evento con ciertos vientos, con vientos que superarán los 50 kilómetros por hora o 45 kilómetros por hora, a su paso no podrá desarrollarse mucho, no podrá intensificarse, porque esa interacción con territorio cubano no se lo va a permitir. Y en lo que concierne a la República Dominicana, Haití y el Caribe Central, puede usted observar que durante la tarde de hoy ha sido poca la actividad convectiva. Justo en estos puntos donde le mostraba esta mañana que se iba a romper la estabilidad, aquí se han generado cumulonimbos en esta parte de la cordillera central. El viento lo ha movido, esa nubosidad, hacia lo que es el suroeste, pero en toda esta parte de la llanura costera del Caribe, hacia el suroeste del país, hacia el nordeste, hoy no ha habido lluvias, pero en la noche habrá menos precipitaciones. Así que vamos a tener una noche tranquila, algo calurosa, porque el viento está del sureste, y para mañana regresan las lluvias en la mañana a algunos sectores del litoral costero del Caribe. Así que sombrilla en mano, porque es muy probable que a partir de las 8 o 9 de la mañana, en algunos puntos de aquí de la capital, San Cristóbal o en Barahona, usted tenga que usarla. Yo vuelvo mañana a las 6 de la mañana con el pronóstico acostumbrado, y vamos a hablar de lo que estará sucediendo con este fenómeno que se acaba de formar, a la primera depresión tropical, pero también con su pronóstico acostumbrado de todo el viernes y lo que va a pasar el fin de semana. Que tengan un feliz maravilloso sueño. Buenas noches.